Ahora sí, orden de Augusto Menéndez, se movió la pelota en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. La pelota por izquierda, Benítez, llega en procura del esférico ahora Marco Aldair Rodríguez, se apoya en Romagnoli. Romagnoli, el centro de Romagnoli, deja pasar Garcés. Y aparecía por el segundo palo Abdiela Yarsa. Les advierte, va a echar el centro Ramúa, Ramúa, salta, Benítez finalmente, el globo arriba, a Yarsa, descabeza a Yarsa. López, López, viene López, sigue López, va López, atención a López, el pase para Marlon Ruiz Díaz en la definición de Díaz, gol. Gol. Marlon Ruiz Díaz, trepo por derecha, Marlon Ruiz Díaz, no tiene problemas, Marlon Ruiz Díaz, va a sacar el centro, Marlon Ruiz Díaz, acomoda la pelota para Takeuchi, Takeuchi para al finir, Takeuchi. Y como lo decíamos, Marlon Ruiz Díaz no solamente hace goles, viene el pase largo, quitaba Becerra, media, recupera, ahora Garcés, se resbala Garcés. Cuidado con los charcos de agua, cuidado con el barro, ahora se viene a Yarsa, define a Yarsa de izquierda. La lucha también con toda su fiereza, Luján, la toma Palomino, cuidado, se la quitaron a Marlon Ruiz Díaz, viene Romagnoli, Romagnoli habilita a Yarsa, va a definir a Yarsa, define a Yarsa, bloquea Ferreira. Y son decisiones que no se terminan de entender, ¿no? Pero bueno. Cuando el árbitro indica el final de los primeros 45 minutos, está ganando. Todo listo, señores, para que en el estadio Los Chancas se mueva la pelota, moverá, entonces la gente del equipo local, Los Chancas C y C, iniciaron este segundo tiempo. Ramúa mete el pelotazo, rompe la línea, marco Aldair, Aldair Rodríguez por derecha, puede levantar el centro, Aldair, espera Garcés. Garcés, en dos tiempos Ferreira. Utilizaban esa vestimenta, ese traje para luchar. Aquí se viene Cienciano, Romagnoli, Benítez, devuelve para Romagnoli, ataca Cienciano, se viene Cienciano, Romagnoli, por la izquierda Romagnoli, el centro de Romagnoli, buscando a Marco Ruiz Díaz, o digo a Marco Aldair Rodríguez, cuidado, golazo. ¡Gol! 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 De Cienciano del Cusco, Garcés el ecuatoriano, el manteño, le pega como venía, en primera, lejos de la posibilidad de Ferreira, para marcar el empate transistorio, en el estadio Los Chancas. Cienciano, uno, Los Chancas, seis, uno. Premio al compromiso de Garcés, de buscar siempre el arco rival, premio también al compromiso colectivo de Cienciano, porque nunca renunció a arriesgar. Estando uno arriba abajo, había que responsabilizarse, y así lo hizo. El desborde de Romagnoli, el centro es perfecto, ahí donde termina siendo despejada la pelota de forma irresponsable, al medio. Un regalo, ¿no? Un regalo finalmente para Garcés, que tiene mucha habilidad, ¿no? Tiene mucha calidad el ecuatoriano, y todo no lo puede hacer Ferreira, ¿no? Venía perdonando una y otra vez, pero el bosqueño, y como en todo el partido, Juan Carlos Basalar, enfadado con la defensa de su equipo. López en el área, López, el centro de López, Murialdo, Murialdo para definir, Murialdo, saca el piecito izquierdo. Ítalo Espinosa, en el área espera Garcés, en el área espera a Yarsa. Garcés, el pivoteo, cuidado, salva en la raya, el golero Ferreira, Kevin Becerra, ahora para la salida. La cuida Rudy, se le encarga Carabaño, mete el pase por derecha, espera que pase ahora Marlon Ruiz Díaz, López, el centro de López, de cabeza Cox. Ahora, ahora, va Cienciano, Marco Aldair, buen servicio para Yarsa, la posibilidad para Cienciano, a Yarsa, a Yarsa, y el segundo gol. Gol. Sale por la izquierda Luján, el encargo corto, cuando el árbitro del partido, señala el final del mismo, el duelo entre chancas e incas, lo ha ganado Cienciano.